Cien complejos, sin sentido, me arrebatan tus latidos y tu voz y ya no puedo No sé a dónde voy, no es real, hace ya tiempo te volviste uno más Y odio cuando estoy lleno de este veneno y oigo trueno si no estás Que no sé a dónde voy, no es real, hace ya tiempo te volviste uno más Y odio cuando estoy lleno de este veneno y oigo trueno si no estás Éos es es apólsos por la gente, no es real, que no te volviste uno más Que no sé qué ojo, es que no se le va a la gente, si no te volviste uno más N'azmini haShbón, la lalla no aum kifnishon Bekabizhazra haShemesh, n'idad yimim yifin n'alhe Elib n'elحم en deagos Qo'le'n y'achzeru abaytah, n'ahca elaheim limata ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!